¡MÚSICA! 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 ¡Gracias! 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 En la ofrena de flores a la Mare de Déu de la Font, la veritat és que no falta ningun veí ni veína del poble, ni dels pobles del voltant, de veïns, perquè ningú ens vol perdre aquesta ofrena a la Mare de Déu de la Font. Per exemple, vosaltres, de Villalonga, ¿qué les parece la ofrena? Estupendamente, eso es una maravilla, mi hijo. Y el temps además que acompaña, aguanta, que puede lluirse las chiquetas, ¿no? Sí, 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 en un año ha sido una gracia. Nos pensaban que lo habíamos hecho a la capella pero nunca han tenido suerte y lo han hecho fuera. Y ahora a disfrutar, ¿verdad? Si Déu vol, si Déu vol y la Mare de Déu. A vosaltres también, ¿le agrada la ofrena? Me encanta, porque tengo un net ahí y estoy esperando lo que digo. No, son de l'Aurora, que son los primeros que de nena. Sí, son de l'Aurora, después que es de la salud y la Mare de Déu de la Font, que me han dicho que no es la Mare de Déu, que es la Mare de Déu de la Font, Mare de Déu. Mare de Déu. Bueno, y eso no se lo pierde nunca, la ofrena. A mí me encanta la locura. Y más en un año que tengo un net, que más. Y a usted qué? ¿Qué le agrada la ofrena? Eso es una cosa que la bebimos. La festa esta es muy bonica, muy bonica. De momento ha disfrutado, porque no plou. Eso es, eso según la gracia de la fiesta. Es muy bonica porque ponen caires y una alfombra roja para pasar a toda la gente. La cuestión es que ha que siga en menos parafernalia, pero fero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya veuen, la ofrena de flores a la Mare de Déu de la Font es pot desenvolupar en total normalitat, así en Millalonga. ¿Vosté está disfrutando de la ofrena de flores? Yo, maravilla, pero tenía que tener mejor organización, porque van todos más apretados. Pero bueno, así no hay que disfrutar. ¿Vosté tiene algún neto así? Una neta, mira la que guapa. ¿Cómo lo dicen? Carmen Esteban. ¿La ofrena qué tal? ¿Con la bebimos? ¿En emoción, en alegría o de alguna mezcla de todo? Emoción, alegría, de todo. Yo siempre sigo fallera y pues... Y si irá en el traje es una alegría para mí. Y eso. Y lo vio ser buena cosa, ¿no? Claro, y todo qué. Y ahora a disfrutar de la fiesta, ¿no? Que eso no hace más que comenzar. Pues claro, a disfrutar, así que nos pierda la alegría y la fiesta. ¿Qué tienen las festas de octubre de Villalonga que agraden tant? Pues la música, la gente que ve como lo disfruten y de todo. De todo un poco. Gracias. De res. La verdad es que parece que cada vez hay más gente así a la puerta de la ermita, que es donde está haciendo la ofrena, la capilleta de la Mare de Déu de la Font. A ella es esta ofrena de flores. Y como dije, cada vez parece que hay más gente así reunida en la ofrena. No, pero también vuestro quiero que me diga. Cada vez hay más gente así, así que acaben más en cara, mucha gente a la ofrena. Sí, mucha gente. ¿Por qué no se ope ni cap año? No, ni cap año. Todos los años venimos a verlo. Y entre el público se ha encontrado Lorena, que es mayoralesa de las festas de Villalonga, que no puede la fiesta, ¿no? Bueno, eso no se ha de pedro ni más. Estos costos siempre tienen que estar ahí. Siga ofrena, siga música, siga desfilada, de todo. Claro. Eso es del pueblo, es que estar así. La menuda y la mayor. Esta es la mayor. Y ella la Mare. Ser ma Mare. La Mare la que va a punxar per darrere. Sí, eso siempre va a punxar, menos de Xireia. Escolteu, digueu-me, ¿qué tienen las festas de Villalonga que me muevo yo de gente? Pues porque son lo milloret. Lo milloret. Y son especiales, ya son las últimas, son las que tanquen y ya toda la gente así. Que disfruteu de la causa de las festas. Gracias. Ya veuen que continúa la fila para hacer la ofrena de festes y festeres, para hacer la ofrena a la Mare de Déu de la Font, que ningú os vol perder en este momento especial. Por ejemplo, hablaremos con algunas de las chicas y chicos que están así esperando. ¿Portan mucho tiempo esperando? No tan como los otros años, la verdad. Bueno, un momento especial, ¿no? Muy especial, la verdad. Bueno, caminando, porque yo paso por delante. ¿No os perdeu mai este momento de la ofrena? ¿N'hi ha mucha gente? A lo mejor no así, pero sí que venimos a verlo y a acompañarnos las festas todos los años. Y ahora, a partir de ahora, a disfrutar de la fiesta, ¿no? Cada día. Sí, a disfrutarla. Que además es nuestro día. No os perdeu ninguna actividad, ¿no? No. Comenceu por la ofrena y acabeu, ¿en qué acabeu? Amo fuerte la vida. Bueno, así ni a más, gracias. Así ni a más gente. Ano avanzando. ¿Ganes de que arribe el momento de posar el ramell? Muchas ganes, estoy súper nervioso, ya no aguanto más. Es un momento especial, ¿verdad? Muy especial. ¡Portemos un año esperando! Pues ahora, a disfrutarlo. Gracias. Gracias. Una coseta. ¿Ganes de fiesta? Muchísimas. Pero de ofrena y demás cosas, ¿no? Claro. ¿Això lo hace más que comenzar? Sí. ¿Qué tiene las festas de Villalonga? Que agraden. Sí, me encanta y son muy especiales. Disfrutarlo. Gracias. Seguimos así en el momento de llegar a hacer la ofrena a la Mare de Déu de la Font. Y así están festas, festeres de la Divina Aurora, también de Santís y Crist de la Salud y después de la Mare de Déu de la Font. Son de 18, 40 y 50 respectivamente. Y así tenemos el primer trío que abre el grupo de Santís y Crist de la Salud. Bueno, emocionados en este momento? Sí, sí. Sí, porque es la ofrena a la patrona y sí, es un orgullo hacer la ofrena a la patrona del pueblo. De momento podéis aguantar porque no plou. Sí, que aguante a todas las festas. Escolteu, ¿y tenéis ganas de festa? Hombre, claro, por supuesto. Porque eso hoy, digamos, es la vespre, pero que hay muchos días por delante. ¿Aniréis cada día a todos los actos? Los que podremos ir, ahora, aniremos. Bueno, ¿por qué agraden tanto las festas de Villalonga? Porque son muy especiales y muy bonicas. Bueno, avanceu, que ya vas a la cua. Gracias. Seguimos así con las festas de la Mare de Déu de la Font, que son de 50, que dicen. Por ejemplo, vosotros, esteu esperando así la ofrena. Un momento emotivo. ¿Y por qué participeu en la ofrena? Bueno, nosotros somos festas de 50 años. Nos agrada mucho la ofrena, porque hacemos la ofrena a la Mare de Déu de la Font, que es la nuestra patrona, y es un orgullo muy grande hacerle la ofrena a la matrona. Bueno, y esto es la vespre de las festas. Hay muchas festas por delante, así en Villalonga. ¿Encara queda? Encara queda mucho, ¿verdad? Encara queda mucho. Tenemos ganas de disfrutarlo. Estamos disfrutando, ya portan días y la ofrena lo podrán nosotros. ¿Por qué agradan tan las festas de Villalonga? Bueno, pues nos agrada mucho, no sé qué decirte. Ya de todo y es lo mejor. Nosotros somos del canto y baile, entonces ahí vamos, a por todas. Estoy aquí con María José, Juana y Rosa, que son tres de las mayoraleses de la Mare de Déu de la Font, que son las que se encarregan de guardarla y cuidarla durante todo el año. Bueno, es eso, ha dicho alguna mentira? No, no en tinc ninguna mentira. Vam entrar en agost. Y a partir de agost, hasta el agost que ve, estamos nosotros cuidándola. ¿Cuidándola realmente qué significa? Dejar la capella, si fan misa tocar les campanes, revoltejar les campanes, cuando son festes. Eso, simplemente... Es una cosa muy importante, que siempre que ellos, la Mare de Déu, siga la festa que siga, cuando ellos ella, nosotros tenemos que ir a ella, detrás de ella. Acompáñarla a toda hora. Sí, a toda hora. Sí. Exacte. Muy bien, pues ya queda poco para depositar a la ofrena. Bueno, ya han visto casi todo el mundo. Ellos y ellos se pasen súper bien del pueblo, vinguen de fuera. Y claro, el alcalde de Río York, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. El alcalde de Villalonga. Y ahora toca viure la festa en general, porque por debajo hay unos días que torneu a demostrar que así en Villalonga sabeu buena cosa de festes. Pues sí, la verdad es que nos agradamos la festa y de hecho incluso hemos podido, junto a la ayuda de la Mare de la Font, parar la pluja para que se pudiera hacer la ofrena y que la gente pudiera disfrutar una miqueta en las flores y como ahora bailando y como siempre, pues mira, pues hacer festa y divertirnos una miqueta. Es una buena manera de comenzar las festas en este momento tan emotivo para muchas festas festeras que quieren llegar al momento de hacer la ofrena a la Mare de Déu de la Font, que ya me lo han dicho así, momento emotivo, una buena manera de comenzar las festas. Sí, es una manera muy buena y sobretot, como tú dices, es muy emotiva. Si he estado mirando una miqueta lo que era el acta, pues muchas mujeres, pues la verdad es que se emociona mucho, tiene mucha gente que plora cuando va a portar la su ofrena de flores a la nuestra patrona. Y la verdad es que es el motivo y a partir de ahí ya comencemos una miqueta ya más la juergueta. Acapar motores. Acapar motores y a divertirnos, que es lo que son. Divertirnos por un costat, pero también lo manejará la nuestra patrona. Bueno, así el programa de las Fueras Festas, este estudo, ya van a venir así a Villalonga. Tornem a repetir, y claro, como alcalde, tornar a viure la experiencia de la participación, 100%, la colaboración de todas y de todos, para hacer unas festas grandes y que son atractivas y que atraúan la gente. Sí, lo que pasa a Villalonga, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, que los festas son los que se encarreguen de hacer las festas. Simplemente lo que hacen es organizar y poner la infraestructura, pero la verdad es que las tres comisiones, las festas de la Mare de Déu, del Cristo, de la Aurora, son las que están durante todo el año, trabajando, haciendo lotería, haciendo soparas, para poder replegar dinero y hacer unas festas muy bonitas, muy dignas. Y así pues colaboremos todos, hasta el señor Retor, que estaba así, bailando con nosotros una miqueta, o sea, que es todo, pues mira, muy buen rollo y alegría y ya está, ¿no? Y eso, y familias completas. Por ejemplo, ahora la oferta ha sido un buen ejemplo, que estaban las yañas y las yañas esperando emocionadas que arribara el seu net o la seua neta, acompañados por el padre, por la madre, es decir, que están todas las generaciones ahí, al lado de la carrera. Es también Tibi de Villalonga, ¿no? Toda la gente que vive fuera del pueblo, o sea, los hijos o los niños que se han ido fuera a trabajar, a estudiar, pues estos días se agarren todos festas y vienen todos así para estar todas las familias unidas y celebran las festas, o sea, una cosa también muy curiosa. Muy bien, como alcalde de Villalonga, muchas gracias. Eso no hace más que comenzar, a vivir las festas y a disfrutarlo al 100%. Y supongo que convidar, ¿no? Bueno, convidar ya, en este caso, esperar que se lo hagi pasado de todo más bien y convidar para que las próximas festas torren a venir, ¿no?, a las festas de Villalonga. Sí, sí, no, torneran a venir otra vuelta y lo importante es eso, divertirnos, pasarlo bien y que todo vaya bien y, como siempre, pues, esteu convidados todos a la Safor a que vingáis y que gaudíos de estas festas que están obertas para todos. Ya lo saben. Las festas de Villalonga, las próximas festas, ya saben dónde tenemos que ir a Villalonga y, como siempre, las festas de Villalonga. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Ya veuen, el primer dia de les festes de Villalonga es deixen imatges tan curioses com aquesta. El alcalde i el retorn del poble, pasant-ho d'allò més bé. ¡Gracias! 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 Bueno, ya veuen que así la ofrena de flores a la Mare de Déu de la Font ya ha acabat. Están así ya replegant la catifa. En guardar ya la imatge dins de la seua ermita, perquè estiga ben coberta. I en això encara continua la festa, però anem a traslladar-nos ja el dia de demà, que és divendres 19 d'octubre. És la festivitat de la Divina Aurora. Entre alguns dels actes està tot el dia replet d'activitats, entre alguns dels actes el trasllad de la Divina Aurora des de la capella fins a l'església. Després la solemne missa, com no, en honor a la Divina Aurora i també la pòlvora estarà present en la gran mascletà a càrrec de la pirotècnia Aitana. I després serà qüestió de celebrar-ho amb un vi d'honor. Així és que continuem la Safora Festes, así en Villalonga. Així és que continuem la Safora Festes, así en Villalonga. Bona nit. ¡Para, paga! Bona nit. Paga! Bona nit. Ile-bona. Ile-bona. Bona nit. ¡Gracias! 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 Perfecto. Bueno, está arribando ya la banda de música, vinrán a replegarte, unos cohetes y ya desfilar por los carreras. Que tú pases bien. ¡Moltas gracias! ¡Estem en una alta festera de las 5 de las festas de Villarroca, Marietesa García! ¡Molt buena mesprada! ¡Molt buen matí! Estás así, esperando que vinguin a replegarte a la puerta de casa. ¿Moment de motiu? Sí, molt de motiu. ¿Y lo vius de pleno? Sí, de pleno, muy bien. ¿Y a disfrutar de las festas? Esperemos que sí, que aguanta el tiempo. Bueno, la banda de música ya se acosta, eres la protagonista a disfrutar. ¡Moltas gracias! Igualmente. Pues nosotros continuamos la ruta, la banda de música y nos trobemos en este caso. ¡Molt buena la verdad que sí, muy nerviosa, pero ya en ganas, que ya está ahí. Nerviosa, pero son nerviosos agradables. Sí, agradables. Y de mucha voz si nos aguanta el tiempo. ¿Quién te arreplega? El Liceo. El Liceo. ¿Ganes de festa, las festas de Villalonga? Sí, muchas ganas. ¿Son especiales? ¿T'agraden? M'agraden mucho. Entonces queda mucha festa para adelante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Está ahí la banda. El Deixem, que disfrutes. Gracias. Bueno, nosotros continuamos la ruta porque nos gusta la festa y este momento de la replegada de las festas, por parte de las festas, y así estamos también con otra festera. Mari Carmen. Amparo Poquet. Amparo, perdona. Amparo Poquet. Ahora eres la protagonista, una de las protagonistas. Estamos aquí a la puerta de casa, muy bien decorada, por cierto. Gracias. Es lo que toca, ¿no? De la ploristería. Escolta, ¿te tienes ganas de que arribara a este momento? Una miqueta. ¿Es especial? Algo, que cumplimos mis 40 años. ¿Nervis, alegría o...? Nervis, nervis. Pero así está todo, es fácil, ¿no? Es dejarte dur, rebre la rosa y a desfilar. Las festas de Villalonga, ¿t'agraden? Claro. ¿Qué tenés de especial? Pues que las tienen de toda la vida. Y es lo milloret. Claro. Bueno, ¿quién te arreplega? Carlos, el pesquero. Pues no res, ya veiem que ya se acosta la banda de música para el fons del carrer, si es que ha disfrutado de una cosa. Igualmente, todos los convidados. Ya arriba el momento, Carlos arreplega a la festera Amparo, que está esperando la casa, un momento emotivo que están viviendo todos los festes y festeres de 40 años, avui en la localidad de Villalonga. Veuen que totes repetís el mateix procediment entregar al capó i de roses, es farà la correspondente foto, mentre els companys aplaudixen, companys i veïns i veïnes, que tots viuen este momento especial per als festers i festeres, que són avui els protagonistes de la jornada de festa de Villalonga. Ja saben, continua la festa. 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 Major coloris de la piedra. Ja saben, va a ser un擦savorito. El repertorio que hemos preparado Hay que tener en cuenta que no se trata de un concierto Los cantos que escogemos son para acompañar a los feligreses Y a toda la gente asistente a la misa en los rezos, nada más Entonces hemos cogido partituras donde el texto esté claro Y acompañe, como he dicho, al rezo de los fieles Rosa Mari, dura Rosa Mari, buena vesprada Ya preparados, encantada de la vida de compartir aquel momento Porque eso ya es una familia, ¿no? Sí, efectivamente, ya portamos, en Guain fará 28 años que se fundó la coral Y en efecto, somos una familia muy bien venida Y bueno, desvenen de pertenecer a esta coral Y a vos lo paseu bien? Exactamente, hemos divertido mucho ¡Gracias! 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 ¿Y los amigos vienen todos así a jugar? ¿Sí! ¿Y hasta que ya lo cual? ¿Macman hasta queанием para啊? Sí ¿Y de lo que vamos allá? Enseñonos a por ejemplo Ahora vamos allá 麽 allá de los boles yarolled Ahora vamos a ver Ese de ahí ¡Enseñame! ¿Vende el telé? Si, saluda, saluda ¡Hola a todos!! ¡Estoy en la telé! Vamos, vamos ¿Cómo juegue algo? enseñéme. Así que ¿qué tenéis que hacer? Pues tenemos que tirar todos, hasta cuando reducimos todos y no hacen trampas, pues ya hemos guayado. Pero claro, no hay que hacer trampas. No. ¿Tú haces trampas? No. Muy bien. ¿Y estos amigos hacen trampas? Tampoco. Muy bien. A ver, conjugue una miqueta. Ya veíamos, que los nanos se lo pasan muy bien. Buena cosa de bien, porque así, perdona, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás jugando? Contame. A pescar peixos. ¿Y estás pescando lo veo o costa mucho de pescar? Costa mucho de pescar. A ver, pesca. Pesca. Volem ver como pesques. A ver. Pesca este blau. Este de así. A ver. A ver como el pesques. Ya lo tienes casi. Así se trata de no tremolar. Ya está, ya está, ya está. Ay, casi. Ah, sí. Ahora, intenta una miqueta. Espera't. Ahí. A ver. Tira-li. Poquet a poquet. Mira, ¿saps qué? Vaig a ajudar-te. Ale. Tira-li. Veus, ya l'has pescat. S'escapa. No vol. A ver, vosotros. ¿Tú también estás pescat? Sí. No, pero yo, claro. A ver, ¿cómo pesques? Va, eso. Blau, espera que te el gire. A ver. Pero no te... así sigue ni a gancho. Esteu fent vos un lío en la pesca, en la canya. Costa de pescar, ¿no? Sí. A tu també el costa tant o tu el pesques enseguida? Sí. Jo, a mi també. També el costa. Pareix fàcil, però no, és veritat. Sí. A veure si qui pesca primer el peix. Bueno, aquella xicona ja l'ha pescat el de color roig. Si dins que... Quants emportes ja a pescar? No sé, uns quants. És fàcil o difícil? És un poc complicat. Pareix fàcil, però no ho és. Ja. Escolta, vos agrada això dels jocs, així? Si ho passeu bé? Sí. Estareu tot el matí, no? Bueno, m'he esperat un moment que serim flent i hem vingut. I ja no pareu? No. Bueno, molt bé. Ja ho heu vist. Que els xiquets ho passen molt bé. Disfruten en estos jocs de fusta, que són tradicionals, però també dels castells omplables. I continuen jugant els nanos. Ja ho heu vist. Ja ho heu vist. Ja ho heu vist. ¡Gracias! 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 Finalizada la solemne processó de la patrona pels carrers de costum, ja de vesprada, es va disparar un gran castell de focs d'artifici a càrrec de la pirotècnia Aitana. ¡Gracias! 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 Y en aqués espai tan emblemátic coneguda la plaza popularmente con como la plaza de la Font del 16, a Simeuen, la Font del 16 Jorros, ponemos el punto final en este programa especial de la Font en Festes, que hemos dedicado. Hemos vuelto a la localidad de Villalonga para vivir en las festas de octubre. Son las festas patronales en honor a la Divina Aurora, a Santís y Cris de la Salud y a la Mare de Déu de la Font. Unas festas patronales que siempre se celebran la tercera semana del mes de octubre. Caiga cuando caiga en el calendario. Así es que hemos vuelto a vivir en la localidad de Villalonga. Ya lo saben, un municipio que sabe buena cosa de festas. I ho ha torrat a demostrar en este programa de las Fuerza en Festas.